Esta noche en Bailey. Pasaremos revista a la crisis económica. Hoy, Carlos Alberto Montaner y sustituyo provisionalmente a Jaime Bailey. Entérate con Bailey. Gracias. Muchas gracias. A las 10 este 9 centro por Mega TV. Conéctate niña con Mega.TV. Es un sitio muy práctico para su uso. Con un buscador general podrás disfrutar de los mejores momentos de los programas ya emitidos. Con Mega.TV nunca te pierdes la noticia. Ni tu programación favorita. Mega.TV te conecta fácil a la Mega. Antena Live. Tu conexión al mundo. De lunes a viernes a las 6 y media pm. Por Mega TV. Ricardo, ellas son mis invitadas de honor. Gilda y Zenilda. Y mañana. Son las dos ladronas de Petrópolis. Ricardo, ¿por qué no admites de una vez por todas que estás completamente enamorado de Victoria? Una fiesta donde las verdades y las mentiras saldrán a la luna. Ricardo, necesitamos tener una conversación muy seria. Escrito en las estrellas. Mañana a las 8 p.m. este 7 centro por Mega TV. Mañana. El arquitecto de las estrellas más famoso y controversial lo tenemos aquí hablando de más. Pero habla de todo, Orieta. Por ejemplo, fue el arquitecto Alejandro Sanz de muchas celebridades. Todos los detalles, hasta los sinodoros de las estrellas tenemos con este arquitecto por Mega TV. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla el Chito Aníbal. Estamos en lo mejor de la radio aquí en Mega TV. Mira, estamos adelantados. Mira el micrófono. Mira, con luces para que tú veas. Déjalo ahí y no lo muevas. Los personajes más simpáticos de la radio están en lo mejor de radio en Mega TV. A las 6 de 5 centro. Bueno, ¿cómo estamos? Daniel Leiva aquí, saludando a todo el mundo de Mega TV. Agradeciéndole el apoyo a mí y al equipo de Estados Unidos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.